Vamos a contar antes de los títulos, las cámaras de terapia intensiva están al 90% Tano, estamos en una situación bien compleja, decía ayer Ana María Nadal, el sistema de salud está tensionado y en ese momento, insisto, ella decía que no iban a suspender las cirugías programadas, algo que después cambió, sobre todo porque hay algunas organizaciones que lo estaban pidiendo. Nosotros estuvimos hablando con Martín Sevilla, que tenía un pedido explícito, que era el de la suspensión de las cirugías programadas, y es lo que finalmente termina sucediendo. Y Ana María Nadal dice, bueno, tenemos que cuidarnos más que nunca, menciona nuevamente el tema de los métodos de protección que tenemos hoy, si no estamos vacunados y si estamos vacunados también, porque ya hemos visto de muchas personas que reciben la vacuna y después se terminan contagiando. Pero palabras más, palabras menos, estamos en una situación muy compleja y hablan de una terapia intensiva que pasó del 70% la semana pasada al 90% honesta.